Música Hablamos ahora de este conflicto que se produjo el fin de semana en los barrios Santa Ana de Asunción Primeramente pueden observar este video que deja en evidencia una situación baja bastante frecuente en los fines de semana Porque este sector de 26 proyectadas y México se suelen reunir personas adictas generalmente al crack Y protagonizan todo tipo de hechos violentos, así también mantienen en zozobra a toda la población Los vecinos del barrio Roberto Lepetit se hallan preocupados por este pasillo ubicado sobre la calle 26 proyectadas Esto teniendo en cuenta que él mismo se llena de adictos a las drogas generando toda una crisis en el lugar Como cada fin de semana se llegan a llenar todo, de todos los lados vienen todos los drogadictos En la cual empiezan a pelearse acá porque se roban uno al otro su caña, su cigarrillo Empiezan a pelearse por drogas, hay veces quieren robarle a la gente acá del pasillo cuando viene gente extraña También le desafían a los vecinos, justamente hoy eso pasó conmigo, verdad Que la cual empieza a pegarle el drogadicto a su mujer, a su pareja Y me desafía a mí tirándome piedra a los dos Todos los fines de semana es eso, no podemos estar tranquilos Acá hay criaturas, justamente se están bañando Hoy a la mañana en la piscina empezaron a tirarse botellas Y hay criaturas acá y no se puede salir acá a transitar Todas las noches es eso ¿Formaron alguna comisión para tratar de evitar eso señora? No, queríamos hacer la comisión pero lastimosamente los vecinos por acá no nos apoyan en eso Intentamos, hicimos reuniones pero no nos apoyan Y también dejar en claro que nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo en la comisaría cuarta que es nuestra jurisdicción Porque yo varias veces cuando acá a la madrugada se llama, se tiran piedra a botella, todo yo llamo Y jamás ellos vienen Incluso una vez yo llamé y dije que me robaron a mí en esta calle Que me robaron y me pasaron directamente con la comisaría cuarta Yo esperaba en la calle que vengan a auxiliarme y nunca vinieron Al contrario, ellos acá vienen pero para transar con la gente que vende droga Eso es lo que ellos hacen Acá para describir mejor, se vende y se consume a la vez droga Así mismo, se vende y se consume Y si no hay, se trae nomás de la favela, del bajo y vienen acá a consumir Señora, vemos que tiene una criatura en brazos, bueno realmente preocupante Yo tengo un bebé y la verdad que nosotros somos los más afectados directamente porque estamos al lado del pasillo No podemos dormir, nosotros como ella te dice, no se puede, se pelean Y yo por ejemplo en general no salgo, lo que más sale el papá a mi hijo es porque yo tengo miedo de ellos Y ellos son los que se enojan más cuando vos salís y decís algo Señora ¿Qué hace esta señora? ¿Qué hace esta señora? ¿Adita las drogas? ¿Y viste acá cómo vino y me atropelló? Yo estoy ahí, ahí tengo una bebé ¿Me mata? Bebé Ahí tengo una bebé Ahí vemos precisamente una pileta para que disfruten los chicos en este día de calor Ahí está mi bebé, está durmiendo ¿Vos viste desde allá? ¿Viste que ella vino acá y me ofendió? Está totalmente borracha la señora ¿Qué te dijo exactamente señora? Vení y me atropellé acá a mí porque ellos quieren estar acá, ¿verdad? Ellos se pelean ¿Sigue por ahí? Se pelean, no podemos estar Yo hice mi hija a Miguel acá hoy, le invito a mi amiga y eso, no podíamos estar acá Yo no podía estar acá No sea hipócrita, te está gritando Sí, sí, y hoy me va a gritar porque le calcomió la caña, le calcomió la droga, todo, de todo un poco hace ¿Hace cuánto tiempo vive en esta zona esta señora? Muchísimo tiempo que están acá, nosotros no podemos estar de ellos No podemos estar de ellos Yo acá no puedo, no se puede dormir acá de ellos Tentativa de domicilio del primer grado Tentativa de domicilio del primer grado Y no sé yo, preguntarle por qué me dice eso Preguntarle a ella por qué me dice eso Tentativa de domicilio del primer grado Tentativa de domicilio del primer grado